¿Qué es la Secretaría de Planación? 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 Para nosotros y para mí, aquí en la comunidad del barrio Corea, para nosotros fue un perjuicio. ¿Por qué? Porque cuando hubo las inundaciones prácticamente acabó con el barrio. Entonces, esos trinchos que llamamos nosotros fue mal hecho. Pues digámoslo así, mal hecho. Las obras que realizaron en el 2015 para nosotros aquí fue un mal perjuicio. ¿Por qué manera? Porque los, como estamos diciendo nosotros, lo estamos enseñando a decir nosotros es trinchos y la otra gente, pongamos los ingenios que llegan son espuelones. ¿Entienden? Bueno, y póngale cuidado. Resulta que los espuelones que hicieron, muy bajitos y muy corticos y atravesados. El trincho que decimos nosotros tiene que ir es de sedgo porque el trincho que va de sedgo pega al agua y sale. Y atravesado pega al agua y se devuelve. Ese fue el perjuicio que nos hizo aquí en Corea. La administración del 2015 de Divinaria fue pésima, 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 pésima. Lo peor que pudimos haber tenido fue Divinaria acá. Y siguió el médico. Eso es peor. Eso fue lo peor que pudimos nosotros elegir acá. Y vamos a mirar a ver cómo vamos a cambiar este programa. Yo no soy ingeniero. Yo tengo mi taller, tengo mi negocio, pero sé mucho de cálculos. Y a mí me llevaron a ver ese trabajo del balecón ese que se cayó a la que era de Divinaria. Y me preguntaron a mí con sinceridad, ¿usted puede arreglar el estudio, señor? Esto se cae. Métale la plata de elementos, esto ya se cae. ¿Usted qué va a ver? No sé. Y habían dos ingenieros ahí. Y ahí se cayó. Ahí se cayó, ¿sí? ¿Cuánta plata de perjuicio? Creo que mil, mil quinientos, mil setecientos millones de pojas. Y aquí estamos. Aquí hacen unas sobras balechas. Lo que son los golpes del agua, porque uno ha sido todo, todo, todo el tiempo pescador, uno sabe los golpes del agua. Pero para mí que fueran hechos estos espuelones a nivel de barranco y alto y más largo, póngale 10 o 15 metros más largos, para que no pase por encima. Porque cuando pasa el agua por encima, cuando crece el río, eso forma un chispial, un reventonero y eso es lo que va erosionando la tierra. Ahora, ahora otra cosa. Si esto aquí fueran hechos como hicieron en Buenos Aires, hicieron aquí un espuelón acá, el otro espuelón acá, y le metían lo que son las mismas bolsas de trincho. Entonces, iban acumulando de trincho a trincho. Más mire, como quedó eso bueno ahí por los lados de Buenos Aires. Quedó bueno ese trabajo ahí. Hoy nos encontramos como Personería Municipal, convocados por la Secretaría General y Administrativa, quien en conjunto con las diferentes dependencias de la Administración Municipal, como la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda, realizan una inspección ocular y técnica a esta obra que se realizó con la finalidad de proteger a los habitantes de la ribera del río Magdalena. Dentro de esta inspección, las diferentes dependencias de la Administración Municipal elaborarán un informe técnico donde se busca verificar y garantizar la estabilidad de la obra. Es así que, de considerarlo pertinente, harán la compulsa correspondiente de los informes técnicos a los diferentes entes de control, como la Personería Municipal, donde bajo nuestras competencias analizaremos la procedencia del inicio de las investigaciones disciplinarias a que haya lugar con la finalidad de determinar los posibles actores que incurrieron en una presunta falta disciplinaria.